¡Heladero! De pronto la miré y a mí me provocó robarle un beso ¡Qué loco que ve yo! Molesta se sonrió Y yo le pregunté qué quiere que le dé a una linda niña a cambio de sus besos Ella contestó, yo lo que quiero es helado mi amor ¡Heladero! Dame chocolate de vainilla, beso limón o de pin Los que siempre están contigo cuando todo se ha perdido Los que siempre dan la mano pues nos aman como hermanos Los que sueñan nuestros sueños sean grandes o pequeños Los que siempre están dispuestos a olvidar Los que a veces maltratamos y también nos olvidamos Con los cuales discutimos y reímos y lloramos Con los que sellamos pactos que más tarde quebrantamos Esos son nuestros amigos de verdad Los que llenan nuestros álbumes con miles de recuerdos Los que en nuestros cumpleaños siempre llaman de primero Los que nos recuerdan que en todo lo malo hay algo bueno Esos son nuestros amigos de verdad Los que un día sin saberlo para siempre se nos fueron Los que siempre nos amaron hasta el día de su muerte Los que todo lo entregaron a su tierra y a su gente ¡Suscríbete al canal! 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 Los niños que esperen a los reyes magos Que ellos siempre vienen con muchos regalos Y en el año nuevo tan espiritual Todos rogaremos por eterna paz Cuidado Ramón Ay, qué bella es la Navidad Ay, cantando, aguinando y bailando Ay, qué bella es la Navidad Que pa' casa de Pedro me voy a guarachar Ay, qué bella es la Navidad Y en casa de la Comay Vamos a hacer una fiesta Tendrán